¿Cómo le va? Muy buen día. Gracias por atender a Canal 10 una vez más, doctor. Eduardo Galfrey lo saluda. Resolución favorable para una pareja que ha tenido que ir a la justicia para un tratamiento de fertilización. ¿Es así? ¿Cuáles son los detalles de esta resolución judicial? Doctor, por favor. Bueno, efectivamente, se trata de una pareja, estamos hablando de un matrimonio, 31 años, el diagnóstico de infertilidad secundaria. La obra social, lamentablemente, ha ofrecido una resistencia injustificada a un mandato constitucional, el artículo 75, inciso 22. Hay una ley nacional recientemente sancionada, la 26.862 de junio del año 2013, y, por supuesto, se antepone una cuestión económica a brindar una cobertura que está necesitando con el solo objetivo, esta, como tantas otras parejas, de fundar una familia. El juez federal, en medio de una acción de amparo a la que obligadamente debieron ocurrir este matrimonio, ha sentenciado a la obra social a brindar cobertura al 100% en forma integral para un costoso tratamiento de fertilización in vitro, una técnica especial, ICSI, una inyección intracitoplasmática, que es la opción terapéutica aconsejada por el médico tratante para llegar a concebir el hijo ansiado y buscado durante nueve años. Es una resolución que, una vez más, implica una clara señal que emana de la justicia a las obras sociales, todas, prepagas y no prepagas, para que cumplan, no solamente con un mandato constitucional que estaba con anterioridad fijado, consagrado en la Carta Magna a la vigencia de esta ley 26.862. Doctor, ¿de qué obra social estamos hablando? Estamos hablando, la obra social condenada es Novis Medicina Privada Sociedad Anónima y, por cierto, también ha resultado condenada en la misma resolución la obra del personal jerárquico del transporte automotor de pasajeros de Córdoba. Las dos han sido condenadas, la primera por ser la originaria y la segunda la contratada. Doctor, ¿no cabe ninguna sanción? ¿La ley no estipula ninguna sanción para la obra social? Que, como usted me acaba de decir, se siguen resistiendo a cumplir con una resolución de una ley aprobada nada más ni nada menos que por el Congreso de la Nación. Quiero dejar en claro algo. El que ejerce el control de constitucionalidad es el Poder Judicial. Cuando se incumple una ley, más allá de la sanción civil, eventualmente puede haber incluso una responsabilidad penal. Las sanciones, frente al incumplimiento de cualquier ley por parte de un ciudadano común, de una obra social, de una persona jurídica cualquiera, le impone la justicia. Lamentablemente, esta restracción injustificada, esta omisión antijurídica, forma parte de la cotidianeidad. Espero que estas señales claras de la justicia permitan despejar el camino y no someter a transitar en un laberinto castiano a tantas parejas que necesitan una solución pronta, rápida y expedite y que simplemente, como afiliado, se le brinde la asistencia que desde la ley misma se está ordenando cumplir. Bien, doctor, muchísimas gracias. Muy amable, como siempre. No, por favor. Hasta cualquier momento, un gusto. Como siempre, el doctor Carlos Nadia, entonces resolución judicial para cubrir un tratamiento de fertilización para una pareja que, después de nueve años, tiene que lamentablemente recurrir a la justicia porque esta obra social no cumple con una ley constitucional.